¡Somos Proyecto 4 y Factoría Display! Desde Maracay para todos ustedes, y esto dice así ¡Con agua en chica! ¡Con agua en chica! ¡Con agua en chica! Proyecto 4 Display, con Factoría Display Los profesionales del espectáculo Una buena loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me controla, donde estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina de tatá Ahora no, ella me desea, tú y yo lo hago donde sea Y se muere, porque quiere, que la pegue a la pared Levanta a los tigueres que son miletones Quiere que la cambie de posiciones Que le gusta, que disfruta, juro quiere que le dé Una buena loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, donde estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina de tatá De lo que fuera tú, está con tu pum, 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 pum Yo voy a darte por tu pum, 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 pum Pongo este choco, mami, tum, 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 tum Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer pum, 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 pum Tengo con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita, wu, 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 con actitud Sorry, voy a darte luna Una buena loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, donde estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina de tatá Y esto fue, ayah, el juego vivo La música del futuro De la tuya Baila duray, ay Estrella de baile Estrella de baile No, 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 no. Gracias.